Muchas gracias por venir, por participar. En nombre del señor Gobernador, quiero disculpar, creo que no ha podido estar presente. Realmente habíamos armado todo por ahora a las 12 y se tuvo que ir de urgencia a Buenos Aires, convocado por el señor Presidente. Siempre a fin de año aparecen cosas en entrevistas que hay que resolver. El motivo de esta charla es intentar explicarles el por qué hicimos este concurso y la importancia que hay detrás. En todos los países del mundo, y máximo ahora en el mundo moderno, se considera que la mayor riqueza de estos países depende de su capacidad de producir conocimiento. Y cada día más se está valorando esta capacidad. De hecho, estamos viviendo una circunstancia dramática como era el COVID y estamos viendo que si hay alguna posibilidad de enfrentar el COVID con éxito, la solución va a salir del mundo científico, de las vacunas de los científicos, de los remedios de los científicos, de los tratamientos sanitarios que sugieran o que propongan los científicos. Y esto es solo un ejemplo en el que el mundo moderno cada día más va a necesitar de la ciencia para su progreso. Algunos experimentos que he visto dependen directamente de eso. El mundo moderno va a ser un mundo con problemas de energía y hay que aplicar ciencia para generar energía y generar energía con métodos que no contaminan y no comprometen el medio ambiente, lo cual es toda una proeza que solamente el mundo científico la puede proveer. Por lo tanto, resulta claro que los países necesitamos cada día más de los científicos. El problema es que los científicos no crecen como la chipica, es decir, es un producto difícil de obtener, es difícil de encontrar. Así como en el fútbol los genios como Maradona, como Messi, no salen muy seguido, en ciencia ocurre más o menos lo mismo. Si ustedes preguntan a 100 chicos qué piensan estudiar, con suerte uno, dos, tres, le podrán decir que piensan seguir o encargar alguna carrera científica. El resto va a apuntar para cualquier otro lado. Por lo tanto, nos encontramos frente a un dilema. Bueno, la ciencia es importante, los científicos son importantes, pero es un elemento escaso, es un elemento que no es fácil de encontrar. ¿Cómo se hace? Bueno, la mayoría de los países del mundo ya lo han encontrado la solución y la han encontrado del deporte. Es decir, trabaja en su semillero. Algunos países que no les alcanza aún con su semillero, traen científicos de afuera. No hace mucho, ustedes habrán escuchado y habrán leído esta situación que era medio oleosa. El gobierno norteamericano que, por un lado, levantaba barreras para que no ingresaran por el sur los inmigrantes mexicanos sin trabajo y sin educación, pero por otro lado daba visas especiales para científicos, investigadores o informáticos que quisieran ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, ellos mismos estaban, por un lado, frenando un tipo de inmigración y por otro lado fomentando otro, porque sabían que necesitaban de científicos porque los propios no les alcanzaban. Y la otra manera es la manera razonable, que es la de recurrir a la metáfora deportiva del semillero. O sea, el científico se forma desde chico. Desde chico. Nuestro sistema educativo tendría que estar preparado para ir estimulando desde niños esta vocación por la ciencia. ¿Cuál es el problema? La vocación por la ciencia requiere, primero, cuestionamiento. Segundo, pensamiento crítico. Tercero, máquinas de preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, y decir no entiendo, explíqueme de nuevo. Y todas estas cosas en el sistema educativo convencional suelen molestar. El niño demasiado preguntón, el niño demasiado crítico, el niño con ideas novedosas y originales, en el mejor de los casos lo tratan como una cosa media rara, en el peor de los casos lo mandan al gabinete psicopedagógico y lo recetan con ritalina para que se quede tranquilo. Y no jodóbe. Por lo tanto, nuestro mismo sistema educativo, y no es el sistema educativo nuestro, esto ocurre en el mundo entero. El sistema educativo, el niño preguntón, el niño inquieto, el niño que quiere investigar, que no se conforma con las explicaciones así muy rápidas y muy sencillas, esos niños molestan. Hay que cambiar esa metodología, hay que estimular a estos niños, hay que favorecer a estos niños, hay que premiar a estos niños, hay que poner a estos chicos como ejemplo de cómo necesitamos que sea la juventud en el mundo moderno. Una juventud inquieta, una juventud preocupada por la naturaleza, preocupada por la verdad, preocupada por saber cómo se hacen las cosas, preguntona, inquieta, dispuesta a buscar soluciones originales. Y esa es una parte de la película, porque la otra parte de la película es bastante más complicada. La otra parte de la película es que el mundo moderno, además de necesitar más científicos, necesita que la sociedad se involucre más en la ciencia. Le doy dos o tres ejemplos. El mundo entero, a través de los desarrollos en genética, en biotecnología, ha alcanzado o ha llegado casi a la pretensión de jugar a ser Dios. O sea, en el mundo entero ya se está comenzando a manipular genes para producir niños de ojo azul o de ojo verde. En el mundo entero se está trabajando ya con la energía nuclear a niveles que pueden salvar vidas, pero a niveles que pueden matar vidas por millones. O sea, la ciencia ha comenzado a ser una cuestión tan compleja y con tantos involucramientos en tantas actividades que es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los científicos. Es hora de que los ciudadanos tomen partido en el debate científico y que tengamos capacidad para debatir y para discutir qué ciencia se hace y al servicio de quién se pone. Porque esa ciencia, insisto, puede servir para solucionar los problemas de la humanidad, pero nos puede llevar a una catástrofe nuclear o nos puede llevar a una catástrofe biológica de consecuencias indescriptibles. Pero para que la sociedad se involucre en el debate científico, la sociedad tiene que saber, tiene que saber algo de ciencia. No pretendemos que todos sean científicos. Pretendemos que sepan algo de ciencia. Como para poder participar responsablemente del debate científico. Esto es lo que estamos buscando, tal vez con exceso de optimismo, pero creo que es justificado, con estos experimentos que están haciendo los chicos. Los chicos con estos experimentos nos están ayudando a que la sociedad, a que el ciudadano común que no entiende de ciencia nada, comience a aprender un poco de ciencia y comience a interesarse en la ciencia. Si la sociedad se comience a interesar en la ciencia, aunque más no sea porque ve que los chicos lo hacen, si la sociedad comience a interesarse en la ciencia, va a comenzar a aprender algo de ciencia y va a comenzar a poder participar del debate científico. Porque es un debate muy complejo y es el debate que se viene. Insisto, es tan complejo que no puede dejarse librado solamente a la decisión de los científicos. Por esta razón, porque necesitamos más científicos y necesitamos semilleros científicos, y porque necesitamos que nuestra sociedad se involucre en la ciencia y conozca ciencia para poder involucrarse y debatir, es que hemos diseñado este programa que acabamos de concluir en su primera edición y esperamos repetirlo todos los años. Les queremos agradecer muy profundamente a todos ustedes, a sus padres, porque un niño tiene, por supuesto, dicen algunos, no es una crítica, pero dicen algunos que el ser humano desde que nace es inquieto, es curioso y quiere saber todo, y que a veces, sobre todo en el sitio educativo, le van cortando las alas de a poco y los van limitando para estudiar nada más que estar en el manual o para saber nada más que lo que dijo la señora en clase. Es decir, esta capacidad de ustedes, familiares, de haberse involucrado y haberlo estimulado a los chicos, para que si quieren saber más, dele, adelante, prueben, aprendan, por supuesto, no se queman ni le prendan fuego a nada, pero vi uno que había hecho un volcán. Traten de cuidarse, traten de tener las precauciones mínimas, necesarias y dispensables, pero que estimulen todas esas cosas. Y esto que se los quiero agradecer muy sinceramente a ustedes como padres. Y a los niños, bueno, nuestras felicitaciones, ojalá que sean futuros buenos científicos o científicas, que ayuden al país, que ayuden a la sociedad, que sepan que es muy importante saber, pero que es mucho más importante poder saber para poder ayudar a la sociedad. O sea, uno no vale por lo que sabe, uno vale cuando es capaz de poner ese conocimiento al servicio de los demás. Es el verdadero valor del ser humano y eso es lo que nos indica una ética humana elemental. Poner el conocimiento al servicio de los demás, que es el lema que hemos intentado llevar adelante nosotros. Así que, bueno, esperamos que disfruten su computadora para la fiesta de fin de año y de Navidad. Por favor, apaguen Lani y trabajen, convivan con su familia. O si no, padres, cambien el Wi-Fi de la casa el día del... el código de Wi-Fi ese día para que los chicos no la usen. Pero bueno, ojalá que las usen mucho y que las usen muy bien, que la batería se les gaste muy seguido y que puedan aprender mucho más. Felicidades a todos y muchas gracias por su presencia. Aplausos Muy bien, muchas gracias.